Tenéis que nacer de nuevo. Como nos gustaría a muchos, ¿verdad?, tener como segundas oportunidades. Cuando Jesús, en esta conversación con Nicodemo, le dijo... ...hay que nacer del agua y del Espíritu, ese volver a nacer... ...es como un ponerle cuenta kilómetros a cero y decir... ...Dios mío, lo que hago en mi vida, ha habido muchas cosas que sí, que me he equivocado. Qué bonito saber que todos mis errores, mis pecados, te los entrego para que se desintegren en tu misericordia. Que todos los aciertos los guardo no para llenarme de vanidad y decir que bueno soy... ...sino para que sean para tu gloria. Pero siempre como ese, volver a empezar. Estrenar vida, estrenar corazón, estrenar amor, estrenar ilusiones. No podemos renegar nuestra historia, nacer de nuevo no significa borrar una historia... ...en la que la misericordia de Dios ha sido impresionante, sino aprender. Aprender de los errores, aprender de las oportunidades que Dios siempre nos ha dado. Aprender de todo lo que significa la gente buena que ha estado cerca de nosotros. Y por eso sí, Jesús le dice a Nicodemo, tenéis que nacer de nuevo. No podéis conformaros con cargar una mochila de hechos luctuosos, de hechos negativos. Cuánta gente hay que se pasa toda la vida castigándose por sus errores, despreciándose... ...porque le han despreciado, culpando a todo el mundo y especialmente a uno mismo... ...por lo que no ha salido bien. Y se dice, olvídate de todo lo malo. Si precisamente la sangre derramada por Jesús en la cruz es una sangre que desintegra... ...toda la maldad que ha podido visitar tu corazón. Deja solamente la bondad. Y ese nacer de nuevo, tenéis que nacer de nuevo, es ese proceso de conversión del corazón... ...del que hablamos tanto en cuaresma, en el que el Señor, precisamente porque es la divina misericordia... ...viene a purificar nuestro corazón. Y purificar significa quitar todo lo que sobra, todo lo que es sucio, todo lo que es inconveniente... ...inútil y dejar solo aquello que ha valido la pena. ¿Qué cosas han valido la pena en tu vida? ¿Qué cosas como que no te arrepientes porque sabes que han sido cosas maravillosas y esas entregas a Jesús para la gloria de Dios? ¿Y qué otras cosas, sin embargo, dices, bueno, pues me gustaría que no hubieran pasado, sí, me avergüenzo de ellas? Pues claro, todos tenemos cosas de las que nos podríamos avergonzar, que no estamos nada orgullosos. Y entonces Jesús nos invita, ¿quieres nacer de nuevo? ¿Quieres volver a nacer? ¿Quieres volver a tener una oportunidad? ¿Quieres intentar rectificar esas cosas de las que no estás nada orgulloso? Y entonces ese contacto, esa comunión, ese trato con Jesús que purifica tu corazón, especialmente en el sacramento de la penitencia. La verdad es que confesarse es tan bonito. Confesarse es escuchar el te amo de Dios en mi debilidad para que Él me absuelva. Es decir, me desvincule de mis errores. Cuando el saludo te pronuncia sobre ti, yo te absolvo de tus pecados, quiere decir que ya no te pertenecen a ti. Tus errores los ha comprado Cristo y los ha pagado Cristo y no los has pagado tú. Y por eso, sí, efectivamente, pedirle al Señor nacer de nuevo. Nacer de nuevo a lo bueno, nacer de nuevo a la luz, nacer de nuevo a la vida verdadera.